Que el Señor nos bendiga, Gloria a Jesús, continúa el Señor bendiciendo, Gloria a Dios, que bueno, Gloria al Señor, encontrarnos en la casa del Señor, aleluya, alabando y glorificando su nombre, Gloria a Jesús, y como dijera nuestro Pastor, Gloria al Señor, venimos desde Puerto Rico, la Iglesia de Cristo, misionera, Gloria al Señor, que radica allí en el barrio, que brada vueltas, amén, desfajando, Gloria al Señor, y nuestra Pastora, la Nerenda Neida albiga, que reciba un cordial saludo, amén, de su parte, ya saben que estamos en este lugar, Gloria al Señor, y bueno, ven, estamos aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor, saben que a mí me gusta cantar, no somos cantantes, Gloria al Señor, pero como dice una hermana de nuestra congregación, nos paseamos entre ellos, ven, pero a mí me gusta adorar al Señor, y quiero cantar un coro de meditación, don ven Señor y al Señor, del Pastor René González, Gloria al Señor, yo sé que estás aquí, Gloria al Señor, y yo sé realmente que el Señor está aquí, porque Él mismo dijo que donde quieran haya dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él, porque el Señor está aquí, porque vemos más de dos, además hay un versículo en la palabra que yo digo que el Señor lo escribió para mí, y que dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si encuentro aquí con cada momento de estar conmigo, Él está aquí, pero gracias a Dios, así que para la gloria del Señor, si los músicos pues me alcanzan, pues amigo, dice, yo sé que estás aquí, Señor, si en todo tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, yo sé que cuando ya estás aquí, cuando ya estás aquí, yo sé que estás aquí, lo sé que cuando ya estás, así que estoy sin todo tu camino,顆 базa y yo sé que cuando ya estás aquí, te mueves entre el pueblo,eth y dios y dios y dios e dios y dios Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré. Mi vida lo elegiré y creer que la formado yo seré. Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me tocaré. Mi vida lo elegiré y creer que la formado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueres, te muero. Te muero. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Yo sé que estás aquí. Te ayudo. 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 Con mi fe me alcanzaré, con mi fe me terminaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!